Bueno, vamos a comenzar la segunda mesa sobre la coordinación e implementación de códigos en los servicios de urgencia en los diferentes entornos sanitarios, con un ejemplo, el ejemplo del código ICTUS. La verdad es que ya se ha hablado aquí de coordinación de diferentes sistemas y no es nada fácil. Realmente la coordinación y el trabajar juntos y de manera coordinada con los servicios de emergencia, urgencia y otros niveles asistenciales realmente supone un reto para todos. Nosotros con estos códigos, donde los servicios de urgencias y emergencias hemos sido verdaderos impulsores y además nos creemos estas cuestiones y por eso las impulsamos, realmente lo que buscamos es trabajar en equipo, de una manera coordinada, con un equipo grande y fuerte y potente. Para todo esto está aquí con nosotros hoy Tato Vázquez Lima. La verdad es que pensaba poner el paréntesis en Manuel José, pero he decidido que no. Con Tato es nuestro vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y uno de los verdaderos artífices, yo creo, de toda la lucha por la especialidad que estamos teniendo y que, bueno, esperemos que llegue a buen fin. Y nada más, Tato cuando quieras. Bueno, buenos días, días tardes a todos. Me toca quizás centrarnos en algo más mundano después de lo que estábamos hablando anteriormente y me han pedido que hable un poco de código y sobre todo del código ictus. Realmente, para hablar evidentemente de códigos y hablar del código ictus, vamos a hablar de un universo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Un ictus. Ah, ahí está. Compruebe las conexiones del cable y la configuración del dispositivo fuente. Bueno, os sigo hablando y quizás hacemos una pequeña reflexión ya que hablamos de ictus y hablamos de ese universo de neuronas, de lo que vamos a tratar. Podemos hablar de múltiples universos de códigos, seguro. Todos tenemos cantidad de códigos implementados y evidentemente estamos con un ictus continuo. Códigos diferentes que no son más que distintos sistemas que tenemos organizados, cada uno con su estrella, si hablamos casi de un universo, ¿no? La estrella llamada hemodinamista, la estrella llamada neurólogo unidad de ictus, UCI unidad de sepsis, sistema de politrauma integrado. Si ustedes se fijan en todos esos sistemas de códigos, realmente existe una fuerza única que permite que todo código funcione posteriormente. Una fuerza única cargada de energía, que son ustedes. Son los servicios de urgencias y emergencias. Sin un servicio de urgencias y emergencias ningún código sería posible posteriormente. Ningún código existiría. Les invito solo a que reflexionen sobre eso. Y ya que hablamos de ictus, no les voy a leer las recomendaciones de Stroke del año 2018, ¿no? Todas las conocen, pero lo primero que habla de las recomendaciones de Stroke de 2018 habla de los servicios de emergencias. Y lo que ven ustedes ahí marcado en rojo dice que es clave la existencia de servicios de emergencias que organizan la primera asistencia a los códigos y en concreto al código ictus. Ojo, y es una prioridad, 1A, pero esto no es en el ictus exclusivamente. Esto es en el coronario, esto es en la sepsis y esto es en el politrauma. El papel de los urgenciólogos es relevante en cualquier código que estemos manejando. Y cuando me piden que les hable de un código, pues evidentemente yo les voy a hablar del nuestro, porque es el que más conozco. No para ni ensalzarlo ni criticarlo. Cada código debe estar ajustado a unas condiciones de cada zona donde trabajamos. No existe un código único que funcione. Las condiciones sociales, geográficas, la disponibilidad de recursos de esa zona marcan como implementen ustedes un código en cada área, siempre sustentado en el valor fundamental de los servicios de urgencias y emergencias. Es cierto, y esto lo conocen ustedes perfectamente, que la incidencia del ictus aumenta de manera progresiva. Son datos europeos. Estamos hablando de 1,8 millones de ictus que tendremos en el año 2025. Y que la incidencia de ictus aumenta conforme aumenta la edad. Esto lo conocemos perfectamente. La incidencia media anda sobre 300 casos, pero cuando pasamos de 85 años se va a más de 1.000 casos aproximadamente. Y como hablamos de que la incidencia aumenta con la edad, también ustedes son perfectamente conocedores de cuál es el dato de la población española. No le digo yo, ustedes, el compañero de Asturias, que está aquí a mi lado, o los compañeros de Castilla y León, donde estamos. Nuestro envejecimiento poblacional es tremendamente marcado. Y además tenemos un crecimiento demográfico negativo en toda la zona noroeste. Es decir, tenemos cada vez menos gente, perdonen la expresión, para atender gente más mayor y con problemas más complejos, entre ellos el ictus, una patología claramente tiempo dependiente. Estimamos que en el año 2050 el porcentaje de población en Galicia mayor de 65 años rondará el 27-28%. Son datos escalofriantes. Muchos de estos pacientes pasarán por nuestros servicios. Y cuál era, como les decía, cada código debe adaptarse a unas circunstancias poblacionales determinadas. La población gallega es muy particular. Básicamente es una población con un índice elevadísimo de dispersión. Tenemos prácticamente todas las zonas pobladas, aunque se centra mucha población en lo que llamamos el eje atlántico, con tres grandes ciudades, bueno, quizás dos grandes ciudades, que no se moleste la gente de Vigo y Coruña, Vigo y Coruña, y una intermedia en Santiago. El interior está muy despoblado, como ocurre en muchas ciudades, perdón, muchas provincias de lo que es Castilla, tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León. Bueno, en el año 2009, ya antes nos estamos planteando qué hacíamos con el ictus. En el año 2009 teníamos claro además una serie de datos que suponían las enfermedades cardiovasculares en Galicia la principal causa de muerte, sobre todo en mujeres, que las tasas gallegas eran elevadísimas. Es más, era curioso, teníamos un excelente plan de atención al infarto agudo de miocardio, el Progallian, y teníamos un pésimo sistema de atención al ictus, el peor de todas las comunidades autónomas, y que suponía una esperanza de años de vida de 11 años aproximadamente, consecuencia de los accidentes cerebrovasculares. Todo en ese entorno que les estoy hablando de una dispersión poblacional enorme, con tres grandes centros, Vigo, Santiago y Coruña, y sí, con muchos centros comarcales, basados única y exclusivamente, o en su gran mayoría, en el funcionamiento correcto de sus servicios de urgencias. Estos de donde partíamos, les digo, tres grandes centros hospitalarios, Coruña, Santiago, Vigo, perdón, Vigo, Santiago, Coruña, una serie de centros secundarios, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra, y todos los azules en pequeñitos que ven ustedes son los centros comarcales, los hospitales comarcales, que atendían en su totalidad casi un 25% de la población, eso sí, cogiendo áreas tremendamente grandes de dispersión. Es un modelo absolutamente distinto, por eso les planteo el código que yo conozco, que evidentemente no se parecería en nada muy probablemente al código que tendríamos que aplicar en Madrid, por ponerles otro ejemplo. Y lo que hicimos fue pensar, sabiendo que como toda patología a tiempo dependiente, cuanto más tiempo pasa sin que tomemos ninguna medida, más neuronas se mueren, que no son recuperables, y que deja una importante mortalidad para los pacientes, pero sobre todo morbilidad, y que condiciona un coste económico tremendo. La realidad es que en ese año 2009 que le estaba hablando, solo teníamos una unidad de ictus funcionante que estaba en Santiago de Compostela, y desde ninguno de los centros comarcales, ni desde la periferia, se llegaba en tiempo y forma para plantearse un tratamiento fibrinolítico. Esto lo conocíamos desde hace tiempo. ¿Y qué planteamos? Empezamos a trabajar ya en esos tiempos, en el 2009, con proyectos piloto, que ya algunos compañeros estaban trabajando en otras comunidades, en concreto Baleares estaba trabajando con los modelos de telemedicina, Cataluña trabajaba intensamente con los modelos de telemedicina, y evidentemente la mejor manera es a veces asociarse al benchmarking, ver lo que hacen los mejores, importarlo y asociarlo a nuestro sistema, adaptarlo a nuestro sistema. En primavera del 2011 empezamos a trabajar, empezamos a trabajar no, empezamos a tratar nuestros primeros pacientes en algunos centros comarcales. No teníamos grandes medidas, se observa en la cámara, la cámara era de mi casa, pero funcionaba, nos permitía ver a los compañeros de la unidad de ictus, el doctor Miguel Blanco, tristemente fallecido, de un brugada, un gran amigo por otra parte, el profesor Castillo del Clínico de Santiago, compartíamos la historia clínica, compartíamos datos y tomábamos decisiones consensuadas de manera conjunta. Y empezamos a ver resultados. Claro, esto es sorprendente, cuando un servicio de urgencias se implica y funciona, lisábamos más rápido, teníamos menos tiempo puerta-aguja que en el hospital de referencia. Y ahora les enseñaré una diapositiva. En 25 minutos, dos hospitales comarcales estaban tratando mejor a los ictus que en el propio hospital de tercer nivel. Y no lo decía un médico de urgencias, lo decía un neurólogo, jefe de la unidad de ictus del Clínico de Santiago. No les voy a contar qué vino después. La administración es una máquina lenta y pesada. Ustedes le plantean un proyecto, hablábamos de innovación antes, les dicen que estamos trabajando intensamente para dar la mejor calidad de vida posible a nuestros pacientes y cuando empiezan a responder pasa el tiempo. Por eso les pongo este largo periodo de reflexión en el que seguimos trabajando. Les guiamos la atención sobre estos tiempos puerta-aguja en los pacientes que tratábamos, que no eran muchos, pero observen, 30 minutos de media, en el complejo hospitalario de Santiago, en su unidad de ictus, el tiempo puerta-aguja era de 50 minutos. Observen que la mortalidad era muy similar y a los tres meses prácticamente la misma. Los médicos de urgencia sabemos hacer bien las cosas. No sé si lo saben hacer también en otros sitios, pero los médicos de urgencia sabemos hacerlo. Y en el año 2016, definitivamente, la administración tomó la decisión de vamos a implementar un plan ictus global para toda la comunidad. ¿Y en qué consiste el plan? El plan, pues evidentemente tiene su definición. Utilizamos el acrónimo, esto es una curiosidad, de la escala de Cincinnati. Lo que ven ustedes de las tres Fs es fala, que significa habla, forza, que significa fuerza, y faciana, que significa cara. Las tres Fs fundamentales para tu vida, para intentar dar una formación a toda la población de los síntomas, que es uno de los periodos de tiempo que más se pierde antes de que atendamos un ictus. ¿En qué consistía el plan? Una activación, evidentemente, de un código ictus que podía activarlo tanto el médico de familia o el PAC, el 061, o las propias urgencias hospitalarias en su sistema de triaje. Si el paciente cumplía unos criterios, se iniciaba la asistencia a ese paciente con ictus, si era un centro de nivel 1 o centro de nivel 2, ese tratamiento lo hacía el servicio de urgencias. ¿Cómo? Esto es lo único, quizás, que les puedo aportar de diferencia. Creamos una estructura integrada llamada CAI. ¿Qué es el CAI? El centro de atención integral, lictus. Nuestros recursos son limitados. ¿Qué teníamos? Un neurólogo vascular, 24 horas al día, 365 días al año, localizable, vía videoconferencia. Esto es lo que... y ayudaba, soportaba y apoyaba al médico de urgencias en la administración del tratamiento. Básicamente es un modelo fundamentado en la fibrinolisis. Lo que viene después lo hablaremos en discusiones, sobre todo con la ampliación de la trombectomía hasta las 24 horas. En los centros de nivel 3, donde había Santiago, Vigo, Coruña, unidades de ictus con neurólogos disponibles, ese paciente ingresaba directamente a la unidad de ictus y la lisis la administraba el neurólogo. Establecíamos un tiempo de una hora para hacer todas las pruebas complementarias y tomar la decisión terapéutica endovenosa. Si el paciente precisaba de terapias avanzadas, o sospechamos que era una arteria grosera, una M1, una tica, etc., hacíamos un transporte secundario hasta los centros de ictus. Bueno, hacíamos. Esto es un poco la estructura para que ustedes la vean. La activación por parte de los servicios de emergencias, llega el servicio de urgencia hospitalaria, donde le hacemos un TAC lo más rápido posible y una serie de pruebas complementarias. En los hospitales comarcales, en contacto directo con esa estructura integrada de ictus, vea habido conferencias, se toma una decisión. Similar se hace en los hospitales de segundo nivel y en los hospitales de tercer nivel lo hacen en las unidades de ictus de manera directa. Que es lo que intentamos representar en esta cadena en sí misma. El papel aquí relevante, los factores limitantes en tiempo, si se dan cuenta, están en los propios servicios de urgencias, fundamentalmente, y en el papel del SEM, tanto para la activación inicial como para en el transporte posterior en ocasiones. Desarrollamos protocolos, hablamos de uniformidad, uniformes en todos los servicios que fuesen de fácil acceso. Esta es una tabla que está disponible en todos los servicios de urgencias, donde se explica muy sencillamente qué es lo que debemos hacer y que debemos tenerlo todo hecho en menos de una hora. Las medicaciones que podemos administrar, etcétera, y el tratamiento, cómo debemos administrarlo. Los criterios de exclusión en base a checklist y los criterios de inclusión en base a checklist. Proceso en menos de una hora, fibrinolisis lo más precoz posible, y si es preciso, terapias complejas posteriores. Realmente, si se dan cuenta, el código ICTUS es, como muchos códigos, dependiente de múltiples profesionales, pero con un factor determinante en el papel nuestro, de los médicos de urgencias y médicos de emergencias. Múltiples profesionales con un solo objetivo, que es nuestro paciente. Estos datos los publicamos recientemente en la revista Emergencias. La verdad es que el programa está funcionando, estamos lisando cada vez más, estamos atendiendo cada vez más pacientes y con buenos resultados. Quiero, para terminar, destacar dos diapositivas. El aquí y ahora, quizás sea una frase que estamos utilizando mucho para reivindicar el papel de los urgenciólogos. Sigo insistiendo, en cualquier código, el papel nuestro es determinante. Los sistemas de activación dependen de los SEM. Sin un sistema de activación que activa un código, no funciona nada de lo que viene detrás. Los preavisos mejoran absolutamente los tiempos. Estoy enfrascado ahora en una pelea con los dos antiguos jefes de la SEC en Galicia, que viven, residen los dos en Galicia, uno es el doctor Íñiguez y el otro es el doctor Juanatey, porque cada uno quiere mis pacientes, los de mi hospital, nadie me ha consultado a nuestro servicio de urgencias, para su unidad hemodinámica. Y les preocupa si tardo en llevarlos a Vigo cinco minutos más que a Santiago, que tardo seis minutos menos. Es decir, lo realmente preocupante no es eso, es cómo mejoro el tiempo prehospitalario. Pongan ustedes una unidad de soporte vital avanzado en mi área sanitaria y probablemente los tiempos mejorarán de manera espectacular. Sin embargo, ellos miran básicamente su ombligo en ocasiones. A veces tenemos que pensar más en los pacientes que estamos atendiendo y ahí nuestro papel es determinante. Los procedimientos los tenemos estandarizados en los servicios de urgencias, son homogéneos, no existe tanta variabilidad como creemos en los códigos. Está basado en un sistema de lisis y es necesario absolutamente una buena red de transporte. Allí después lo que pase, como decía el general Guiote recientemente en una charla, la UCI es allá y después. Es un problema que evidentemente tenemos que tratar y conveniar entre todos los profesionales implicados en un código, pero es un tema más secundario. Estamos trabajando evidentemente en el registro y los retornos, la formación continua de los profesionales. Hemos hecho en covaloración con Ángels varios sistemas de simulación para ver cuándo son nuestros tiempos. La mejora continua. Papel determinante, la educación a la población. El ictus es una patología que no se reconoce tan fácilmente como el síndrome coronario agudo, por ejemplo. Es decir, cuando alguien tiene un dolor torácico claramente pide asistencia. Cuando a alguien se le tuerce la boca o queda con un brazo, digamos, tonto, le cuesta más pedirla. Trombectomía. Esto es un tema, es curioso, ¿hacia dónde ha evolucionado nuestro sistema sanitario? Hacia hacer una especialización absoluta en determinadas patologías olvidándose de la base de todo el sistema. Es decir, queremos montar unidades de ictus en todos los hospitales cuando no tenemos casuística suficiente para dar una calidad de primer nivel porque no tenemos profesionales experimentados para hacer trombectomía. Porque si uno hace una al mes no sabe hacerlo. Igual ocurre con las mesas de hemodinámica. En Galicia tenemos tres que son más que suficientes para una población de 2.700.000 habitantes, pero la obsesión es si montamos seis unidades de hemodinámica. Forme usted adecuadamente y refuerce nuestros servicios de urgencias y emergencias. Probablemente tenga mejor resultado. Y esto es quizás un poco los temas que podemos discutir. Como saben, recientemente los tiempos se han extendido en trombectomía hasta las 24 horas. Las cuestiones que nos planteamos ahora y que también se han planteado en otras comunidades, evidentemente la disponibilidad de recursos es variable, es el traslado directo de determinados pacientes a centros de ictus, los que se piensa que va a tener una exclusión en una arteria principal. Es más, como saben, hay escalas como la RAFEN, el modelo catalán, que es una escala interesante de utilización. Incluso en Madrid tienen una escala similar. Pero claro, para eso usted tiene que tener disponible ambulancias suficientes y centros próximos. Si yo a mi compañero de urgencias de Monforte le dejo sin su única ambulancia durante tres horas para que me lleve un paciente una anemia de trombectomía, dejo sin cobertura una zona durante tres horas. Es un tema a estudiar. Por eso les digo que depende y es una adaptación a cada uno. Si quieren lo discutimos un poquito ahora. Simple y claramente para terminar, les invito a que vengan a Toledo. ¿Verdad, Ricardo? Les invitamos a que vengan a Toledo, ¿no? A estos señores. Donde creo que pasaremos un muy buen rato, pagando, sí, pagando. Y donde estoy, creo que todos han visto el programa, el programa es absolutamente excepcional y creo que merece la pena acompañarnos. Además, probablemente podamos anunciar, ¿verdad, Juan?, alguna noticia interesante en ese congreso. Y poco más. Les dejo con un pequeño vídeo para que vean lo que hemos desarrollado allí de información a la población. Dura dos minutos para que entiendan un poco en qué está basado nuestro código. Digo, disculpen que esté en gallego, pero creo que lo entenderán bien. Tiene la traducción en castellano. Oxe, estando de paseo, notei algo raro no brazo. O meu amigo Iago decatouse de que me faltaban forzas para levantarlo. Eu notaba que ia perdendo forza na boca e que empezaba a balducir. O verme preocupouse, así que decidiu chamar a urxencias onde unha médico do 061 expuxo y unhas cuestións para confirmar que se trataba dun ictus. O instante enviaronnos unha ambulancia que nos levou ao hospital máis próximo. Ali fixeron un TAC cerebral. Os resultados, enseguida, foron enviados a unha central de ictus, onde unha neuróloga experta en tratamento de ictus analizou o meu caso. Entre os dous acordaron o meu tratamento, administrándome a fibrinólise para reducir o trombo. Polo visto, era necesaria unha intervención. Así que determinaron trasladarme a un hospital especializado. Iago, sempre di que puideron extraerme o trombo grazas ao rápido que actuamos. Agora xa estou mellor. Seguido o meu consello e lembrada a regra das tres Fs. O tempo é cerebro. Fala, forza e faciala. Fundamental para a tua vida. E nada máis. Moitas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.